Un vaso de copa no... un vaso de… un vaso de... e… El vaso de esto es un estudio Aquí está el Papi, aquí está el Casavetes y aquí el Utaeo. En el Comercio, la Percacción, la Perla, la Guitar, la La Perla. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video